hola a todos como le van bueno acá estamos a la orilla del canal 9 le voy a firmar un poquito vamos por el terreplén, terreplén norte del canal 9 sentido a la ruta 11 para todo aquel que no sabe cual es, es el terreplén del lado del basurero más conocido para el lado del monte los corderos hoy a la mañana me mandó un mensajito bigote de amario quien me dijo que hoy venía a probar al canal 9 y bueno le dije si me desocupo temprano voy y bueno son las 2 y media, 3 menos cuarto de la tarde y fui un ratito voy a probar a ver si tengo suerte, si puedo sacar alguna y si no puedo sacar yo y llega a sacar bigote o alguien ahí en la zona mostrarles las imágenes como está la pesca de lisa en el canal 9 ya sabemos que estamos a mitad de septiembre se dio algunos piques, tenemos ya relevamiento de algunos que han venido y han sacado algunas lisas, no cantidad, han sacado 3, 4 pero bueno están saliendo, están saliendo que eso es bueno la idea es relevar el lugar, ya les vuelvo a repetir, para el lado del monte los corderos para la gente acá de la zona se llaman las plantaciones esperemos, si tenemos suerte y sacamos algo les estaremos mostrando las imágenes no se vayan, que ya continuamos el más maco pesca bigote, y? se proteó una? bueno vamos a ver acá estuve con unos perjantes con la línea, bueno como ves la línea se proteó? hay una bajadita que hermosa lisa están saliendo del canal 9 no están saliendo del canal 9 mirá mirá que hermosa lisa, digo bueno como ves estás pescando con lombriz esta es la más chica que salió si no? con lombriz con lombriz y la línea aérea la conocida como bollón aérea fondeada, si bueno mirá que linda lisa viste que linda? bueno voy a armar el equipo mío y si tengo suerte y esta fresco a pesar de todo el bise si no? esta fresquito bueno continuamos? continuamos acá Kevin con una lisa que bueno esta muy bien que viene ahí? eh? agarralo más, agarralo no tengas miedo ? un poco espectacular una lisa más pero bueno hasta ahora a mi ningún pique recién sacó una kebe esta difícil esta difícil la pesca no esta fácil pero siempre alguna sale pero ahora no tiene ningún pique esperemos un rato más igual subimos un ratito a la tarde Vigo con Bigote con Gemi ya llevan 5 en total ahora les voy a mostrar más que nada vine como para mostrarles como está el tema acá del canal 9 hoy está fresco se levantó mucho viento me decía Bigote que a la mañana estuvo más lindo menos viento y que tuvo más actividad y ahora con esto todo el viaje y no se ve a andar la lisa volviendo eso nos está jugando en contra pero bueno esperemos tener algún pique y mostrarles más imágenes bueno acá vivo va a mostrar la pesca a ver la que salieron hoy las tienen en la bolsita esperemos acá en el pasto para que no se chuchien tan que hermoso lisón esa carne esperemos hay de todo hay alguna ajá mirá esa es grande pero algo que yo bueno ahora cuando las saqué las vamos a mostrar bien mirá así que ya saben si quieren venir a pescar al canal 9 guía Bigote de Amario hermosa lisa bueno acá le vamos a consultar a Bigote Vigo consulta caballero como es el tema de las guiadas acá las guiadas si se llaman arreglan con vos arreglamos no hay mínimo de persona hoy me vine con Kevin solo no importa la cantidad de personas sino no importa la cantidad de personas es venir a pescar a pescar bien y bueno y es lista si eso siempre hay que aclarar como podemos sacar esto como podemos sacar nada o como podemos sacar 20 hoy un día complicado por el viento hoy un día complicado se nota el viento frío frío pero la lisa que salió es muy buena ustedes la ven acá una lisa lisa de 2 kilos y pico esta es 2 kilos y pico hermosa lisa la otra va a ser re chiquita porque estas son gigantes pero están todos invitados a venir al canal 9 a pescar ¿no? ¿sabe cosa? me llaman ahí le dejo el número de teléfono y y el servicio del guía acá de Bigote de Amario o sea que yo nunca voy a vender humo le digo a la gente la verdad ¿cómo está la pesca? bienvenido si está buena está buena y si está floja está floja bien así que vamos a ir un rato más si un ratito más a ver si por ahí tenemos suerte y sacamos alguna más un ratito más lo vamos a quedar lo que pasa es que bueno sacamos esto porque la voy a ir limpiando para ir limpiando también se llevan las lisas limpias el servicio completo vamos a seguir mostrando ahí se fue Bigote se fue con Kevin yo me voy a quedar un ratito más por si llego a tener algún pique esperemos también que sea un pique ya está fresquito y hay un poquito de viento ahí está la línea del agua esperando que pique bueno amigos pescadores como habrán visto yo estoy regresando la pesca está difícil como vieron las imágenes bien llegué yo llegué a la tarde tipo tres y pico eran cuatro menos algo Bigote sacó una una lisa y al ratito no me va a ir al toque sacó otra Kevin fueron las dos lisas que sacaron mientras yo estuve a la tarde ellos a la mañana han sacado tres ya vieron las imágenes muy buena lisa la verdad que el tamaño de las que sacaron a la mañana muy buenas pero a la tarde se levantó viento y no quiso picar yo no tuve ningún pique también se cuentan las perdidas no sirven las ganadas pero ya voy a volver la verdad que quedé hace rato que no venía me usé la mano con colorante y bueno ya eso te dan ganas de seguir regresando así que es todo por hoy espero que les guste así está la pesca en el canal 9 siempre alguna se saca pero no está muy fácil está complicada la pesca están todos invitados ahí les dejé el número de bigote de amario guía de pesca del canal 9 si a alguno le interesa se pueden comunicar con él chau 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 ¡Gracias!